de los taxes del 2023, cómo hacerlo, todas las preguntas que ustedes tengan, pero le pido por favor antes de presentar a nuestro locutor estrella esta noche, que por favor compartan el video, le den me gusta y se suscriban al canal para nosotros tener mejor interacción. Así que inmediatamente vamos a presentarle a todos ustedes a mi amigo y hermano Jesús Capote. Él es un asesor financiero y vamos a conocer de él. Sin más preámbulo para todos ustedes en esta, la 95 Trucking Show, Jesús Capote. Muy buenas tardes, hermano. Buena, ¿cómo estás? Ahí, qué bueno, José. Gracias por tenerme en tu show. Saludos, saludos. Y le mando saludos a mi hermanito Juan Salcedo también y tu audiencia, por supuesto. ¿Cómo estamos? Jesús, Jesús es ya nuestro colega y nuestro amigo y vamos a hablar de dinero. Vamos a hablar de cuánto? Lo que se anda buscando. Vamos al tema ya, mi gente. Está bien, entonces, vamos al tema. Jesús, háblame un poquito de ti, que tú eres, a qué tú te dedicas, cómo llegaste a la contabilidad, por qué tú sabes de números, qué es lo que te motiva a bregar con números. Y vamos a hablar un poquito sobre ti para conocerte. Adelante, mi hermano. Bueno, bueno, gracias, gracias por esa pregunta. Bueno, empiezo que nací en Cuba. Soy de, soy, pero Santo Domingo, Puerto Rico, todos esos países son hermanitos de nosotros. Qué hola. Llegué aquí hace, hace 62 años y me estudié en la Universidad de Félix Dickinson. Me gradué de contador. Fui jefe financiero de las revistas Selecciones, jefe financiero. Estuve ahí por un tiempo. Después de ahí, entonces, me he dedicado a las finanzas individuales de negocios pequeños, porque yo sé que los negocios pequeños están necesitados, necesitados de asesoría. So aquí estoy para darle la información que tengo. Yo siempre le digo a mis clientes que yo soy una herramienta para ellos. Excelente, excelente. ¿Y dónde tú estás ubicado? Perdón. Yo estoy ubicado. Soy un dueño de negocio de una compañía que se llama Best Happen LLC. Está localizado en el 500 de Patterson Plank en Union City, New Jersey. Excelente, excelente. Entonces, a todos los camioneros, queremos que ustedes sepan que podemos contar con Jesús Capote, pero tú solamente no te dedicas a empresas del transporte. Tú eres un contador para todos. No, no, tengo también. Bueno, en realidad veo a muchos clientes que son, vienen de diferentes industrias, restaurantes, camioneros, jardineros, personas que vienen a uno con ideas, diferentes ideas. Tú sabes, artistas. Tengo muchos diferentes clientes que me dan la oportunidad de ver las necesidades de cada negocio pequeño, por supuesto. Entonces, ¿qué usted le ofrece a un negocio que quiera su tipo de trabajo? Perdón, repito otra vez porque te fuiste un poquito, ¿no? ¿Qué usted le ofrece a un negocio que quiera su trabajo? Bueno, en realidad, un negocio que sea de aprendizaje, que es un emprendedor que está tratando de buscar la manera de triunfar en este país. En realidad, mucha asesoría, tener, hacer. Tú sabes, nosotros nos preocupamos de crear si vamos a hacer un LLC, si vamos a hacer una corporación, pero no tenemos un plan de negocio. Algo que yo veo con los camioneros es que, aunque tienen, son propietarios, no tratan el negocio administrativamente como si fuera un negocio. Y voy a hacer un paréntesis ahí, Jesús, para que tú me expliques. Yo no sé nada. Yo solamente sé que no sé nada. Quiero que tú me expliques qué es una corporación y qué es una LLC para saber la diferencia y en qué consiste en cada una de ellos. Bueno, te voy a empezar con la LLC porque es la estructura que todo el mundo está familiar con eso, ¿no? Una LLC es una estructura que puede ser un miembro. Se llaman miembros porque significa ser dueño de tu negocio, ¿no? Pero lo que tiene la LLC es que ofrece una estructura donde abres la corporación o la LLC estatalmente y después aplicas para un número como si fuera Social Security Federal. Entonces, por supuesto, la abres estatal primero y después le dice la llave. Yo estoy operando en el estado de Nueva York, New Jersey, y de ahí entonces ya el IAV te da tu código que es la entidad de tu negocio, ¿no? Entonces, una cosa que tú debes hacer con eso es rápidamente abrir una cuenta de banco con el nombre de esa compañía. Porque lo que pasa es que veo muchas personas, muchos clientes que cogen y hacen, empiezan a mezclar lo personal con lo del negocio. Y tú lo que quieres es separar para que eso sea diferente. ¿Qué pasa bajo una LLC? Que tú eres dueño, pero no eres empleado. Entonces, tienes que coger, no puedes ponerte en salario, pero puedes coger distribuciones. A la vez que tú te hagas una corporación S, que es la que yo recomiendo, entonces sí te puedes poner en nómina y entonces lo que queda en neto no paga lo que llaman self-employment tax, que ahí te ahorras los taxes de Social Security y Medicare, porque así, de esa manera, eso se coleta a través del salario que te van sacando semanalmente o cada dos semanas o como tú te pagas. Esa es la que yo tengo, pero no me tengo como empleado. ¿Tú tienes una LLC? No, S Corporation. Ah, sí, pues mira, es mandatorio que te pongas en salario porque no estás pagando lo que llaman Social Security y Medicare. Tú estás cogiendo distribución y si se está haciendo correcto, esa distribución después tiene que ir a un formulario C para que entonces pagues. Tú pagues lo que se llama Social Security y Medicare, pero obligatoriamente tú estás supuesto a estar en salario, coger tu salario. Yo estaba pensando hacerlo todo ahora cuando llene los taxes, o sea, hacerlo una vez al año. ¿Qué usted cree? Yo, yo, ajá, dime, perdón. ¿Qué usted recomienda? ¿Que lo hagamos una vez al año o semanalmente? No, usted debe, y es obligatorio porque ¿qué negocio opera sin un empleado? Y para eso fue creado ese código por el IRS, ¿no? Porque sabía que bajo una LLC las personas no se podían poner en en salario. So, por eso es que es mandatorio. Tú debes estar en salario. No es una opción. Ok, por ejemplo. Tienes que pagarte y tienes que pagarte un salario que sea razonable. Eso es otra cosa que muchos propietarios se ponen un salario bajo porque quieren controlar lo que lo que le saquen de los taxes y no contribuyen suficiente a Social Security y Medicare. Y cuando se van poniendo un poquito más mayor, cuando llega el momento de retiro, lo que reciben son un dólar con 50 centavos. Yo estaba pensando y ahí ya me callo para darle la oportunidad. No, 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 no te calles. No, no, tenemos tiempo. No, sigamos hablando que mientras no tengamos preguntas, dale para allá. Yo estaba pensando que usted me recomienda. En mi ex-corporation estamos mi esposa y yo. Yo como presidente, ella como vicepresidenta. Entonces, yo estaba pensando poner a ella como empleada. La voy a poner, pero vuelvo y te digo, tú estás supuesto a estar porque ella es ella es también propietaria. Y qué por ciento? El 50, 50 o 50, 50, 50. So técnicamente es mejor para ti para que al final de año, cuando tienes que calcular eso que le llaman Social Security y Medicare, tienes que buscar una cantidad de dinero, depende a lo que declares, un poco alta. Por eso es mejor que te lo vayan sacando cada dos semanas. Ok, yo había escuchado que el que tiene ex-corporation reporta lo que quiera a final de año. No, eso es eso. Eso sí que mira, yo no digo eso porque lo que me van a hacer es quitarme la que van a sacrificar. Pero eso que nos reporta lo que quiera. Eso es absolutamente un error. Yo te lo digo, te lo digo, pero te lo digo así. Eso no nos reporta lo que quiera. Tú tienes los ingresos y tienes los gastos y todos los gastos relacionados con generar ese ingreso es deducible. Ahora yo vuelvo y te digo, tú sabes, todos miramos, no hablamos con diferentes personas, tienen opiniones, no son preparadores y hacen recomendaciones que lo que al final te causa es un daño. Ok, oigan, porque yo pensaba eso. Yo le pregunto a mi compañía donde yo trabajo que le hago viaje. Cuando me llega mi 1099 para llenar Otase, me dijeron, no, tú tienes ex-corporation y tú llenar Otase por tu propia cuenta. No te mandamos ningún 1099. Porque el 1099, según tengo entendido, perdón, Capote, según tengo entendido, no solo dan a la LLC, porque ya Corporación ya tiene su propia forma de llenarlo. Así es. Correcto. Sí, así es. Sí, así es. Pero ¿qué pasa? Ese es el fallo que nosotros hacemos, que hacemos muchos, porque ¿qué es lo que hacen? Es sí, tú puedes reportar lo que tú quieras, pero también cuando viene la auditoría, ellos quieren saber cuánto depositar en el banco. Yo he visto donde he tenido clientes que han reportado que ellos nada más que le entró a la compañía 40 mil. Cuando le llegó la auditoría, había depositado 180 mil. Imagínate el problema. Dios mío. Hay que tener mucho cuidado con esas recomendaciones. Las personas que están así no te dan el 1099, pero el dinero tiene que estar en algún lugar y puedes mirar tu cuenta personal, la del negocio. Y entonces después dónde están esas personas que te recomendaron que hicieran eso. Eso no van a aparecer por ningún lugar. Vengo yo. Entonces hay una persona que me pregunta aquí vía WhatsApp, que por cierto, ustedes pueden escribir sus preguntas por WhatsApp y nosotros con mucho gusto la vamos a compartir. Hay personas que son tímidos quizás haciendo preguntas o sienten que quizás la pregunta que van a hacer es un poquito tonta, pero eso no aquí no existe. Nosotros no sabemos nada. Simplemente estamos tratando de aprender en lo que nos puede ayudar el nuestro amigo y colaborador Jesús Capote. Así que la pregunta es la siguiente. Ahora dice. Bueno, yo lo voy a decir con mis palabras en este año que se ha hecho bastante en el año pasado, en el año pasado que se hizo bastante dinero. Y que quizás ahora cuando vayamos a llenar los impuestos. Tengamos que pagar mucho dinero al IRS. ¿Qué va a suceder? Con esa deuda y si nosotros ahora tenemos meses sin producir un peso. Bueno, tú sabes, yo nada más que tengo que decir a esa pregunta es que llega el momento que hay que darle a César lo que es de César. Porque este país no produce nada. Ellos lo que saben es cobrar taxes. O sea, cuando va, cuando tienes los altos, tiene debería de guardar dinero porque tú sabes que tienes que pagar porque uno sabe porque ya lleva una historia de las altas y las bajas del negocio. Así espero, ¿no? Pero lo que pasa es que esté así, ¿verdad? Exactamente. Ojalá que todo fuera para arriba, pero no es así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cogemos y durante el tiempo de zafra, cuando se cosecha, entonces nos vamos y gastamos todo. Entonces, cuando el tío Sam toca en nuestra puerta y dice, dame lo que me toca, entonces nosotros decimos, espera un momento, el tiempo está malo ahora. Y el tío Sam dijo, tú tienes que guardar cuando tienes para que me des la parte que me toca a mí. Lo que pasa es que en ese tiempo bueno, la mayoría de camioneros se dieron su bile y empezaron a meterse en buenos vehículos, a comprar casas. Yo me incluyo. Amén. Entonces ahora, ahora cuando llegó esta... Qué bonito, habló así. Cuando llegó este momento, mira, había que guardar pan para mayo, que ahí también me incluyo. Es verdad que sí. Ahí lo ha dicho todo. Jesús, pero vamos a decir que una persona debe 20, 50, 100 mil dólares al IRS ahora cuando llene sus taxis. Y esa persona no tiene ni un peso. Existe algo que se llama oferta en compromiso, ¿verdad? Bueno, existen varias cosas. Puedes llegar a un acuerdo de pago con ellos y el acuerdo de pago puedes hacerlo. Y yo sé que estás hablando de 50 mil y 60 mil, pero déjame primero aclarar la parte que dice gané cierto dinero. Debo 50 mil dólares. Probablemente para llegar a 50 mil ya es una deuda que viene de atraso, ¿no? Porque le han cobrado penalidades, intereses y esas cosas. Una deuda de mucho tiempo. Exactamente. Y si llegaste a 50 mil de deuda en un año, tuviste un año bueno, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué existe? Hay un acuerdo, puedes hacer un acuerdo de pago cuando en ese año tú debes dinero por 72 meses, son cinco años, y ya entonces el IRS trabaja contigo. ¿Pero cómo así? ¿Se puede hacer, perdón, se puede hacer un acuerdo de pago por cinco años? Por cinco, hace 72 meses. Oh, wow. Ah, pues es el que va a gustar la mayoría de gente. Mira cómo está Juan, abriendo la boca con lo que dice. Yo no sabía eso. Aguanta, déjame hacer una pregunta, déjame hablar porque a mí me está pasando algo. Dale. Ok, yo este año no lo he llenado porque como ustedes están hablando, dije que hay compañías que el año pasado hicieron mucho dinero, pero ahora no tienen dinero. Yo quiero saber cuáles son esas compañías porque el año pasado yo casi no hice. Para más decirle, septiembre, octubre y noviembre no trabajé porque la compañía en día estaba parada y de aquí a que me vine a cambiar. O sea, el año pasado nada más trabajé nueve meses, pero ya la corte me dio a una de mis hijas para que la declare de dos niñas que yo tengo por orden de la corte. Pero qué pasa? El año anterior yo tampoco lo hubiese llenado porque porque estaba en esa disputa de que me tiene que dar mi hija y el proceso duró casi tres años ahora porque se resolvió. Ahora cuando yo lo declare a mí, la persona donde yo la lleno me dijo que haga un acuerdo de pago con ellos, pero que tal vez yo no tenga que devolverle mucho. Porque así como yo tal vez hice 116 por un lado y por el otro lado nada más hice como 92. Yo puedo llenar esos dos años que tengo de atraso, pero ahora yo tenía a mi hija, me ayudó un poco y también que supuestamente me dice ella que yo no como yo no trabajé tanto y también que no tengo que declarar todo. Porque recuérdese que yo tengo que poner que gasté tanto del combustible, tanto del peaje y yo tengo todo el recibo. Por ejemplo, un ejemplo yo hice yo hice un ejemplo 100 116 en el año 2021 para el 22 que no lo he llenado. Pero de ahí yo gasté 43 mil en combustible, en peaje gasté como 9 mil. O sea, yo voy poniendo y también mi gasto personal es mío. Por ejemplo, yo pago casa 1500 al año son 17 mil y pico. Todo eso yo lo declaro y tal vez entre los dos años me pongan a devolver 3000 o 4000. Pero si yo digo, pero yo no tengo ahora. Ok, pues vamos a hacer un acuerdo de pago. ¿Cuánto tú no puedes dar ahora? Ah, pues vale, voy a dar 2000. Los otros 2000 ellos me ponen dos o tres meses para pagarlo el paso. Eso fue lo que me explicaron. ¿Tiene validez o no tiene validez? Sí, en realidad lo que estás hablando, porque cuando estás hablando de 116 mil dólares trabajando con la cantidad de cargineros que yo he trabajado, por supuesto, ellos, las personas oyen 116 mil, pero en realidad, en realidad lo que quede es bien bajito. Entonces, porque porque es limpio, me queda 30 o menos, 30 o menos, exactamente, exactamente. Por eso es que digo que tú sabes, cuando llegas ese momento y es unos números altos, pero el palazo es duro. Ah, perdón, antes de la pregunta, entiendo tu situación, el acuerdo de pago. Sí, claro que sí, lo puedes hacer, pero una cosa cobra como una tarjeta de crédito, no tan alto el interés, pero te cobra interés. So te va a cobrar un poquito de interés. So lo mejor es eliminar esa deuda lo más rápido posible, porque qué pasa? El próximo año, si debes otra vez, entonces ya hay otra deuda encima de una deuda que existe ya. Por eso hay que tener cuidado, porque así nos metemos en problemas y llegamos a bancarrota fácilmente, pero de la banca rota, hablamos un ratito. Para cómo va este año mi situación, no creo que el año pasado yo lo tenga que devolver para mí, que yo me voy a tener que darla, porque yo no trabajo casi nada y mira, ya vamos para abrir ya casi. Pero una cosa que quiero decirle, porque muchas personas, muchos dueños de negocio no hacen, hay que pagar taxes estimados para final de año no tener ese dolor. Hay que sacar un dinerito y mandárselo por adelantado. Si tú debes dinero al IRS en el 21, cuando hagas el 22, debiste de haber hecho taxes estimados. Se paga una penalidad pequeña de no pagar taxes estimados cuando tú sabes que ibas a deber dinero, porque el IRS se está diciendo tú usaste mi dinero durante el año, eso te voy a cobrar una penalidad. Y ahora que tú no tienes, entonces. Exactamente. Un vehículo nuevo nada más. Yo no compré casa como Gabriel. Una pregunta, una pregunta. Bueno, un comentario aquí de un compañero. No me deciste por lo de oferta en compromiso, porque no te contesté esa y es importante. Adelante. El IRS está dispuesto a mirar tu situación, evaluar tu situación y hacer una oferta en compromiso. Tú oyes comerciales que sí, si debes 100 mil dólares, te puedo rebajar hasta 5, 5 mil y todas esas cosas. Sí, existen situaciones, pero te vuelvo y te digo, ellos no están en el negocio para eliminar la deuda que le deben a ellos. Tú tienes que enseñarle a ellos que tú estás desbaratado, que no tienes dinero en ningún lugar. Yo le mando las dos cuentas mías, yo le envío pruebas que están en cero. Hay una que está tan negativa. Porque tengo ni idea. Cuando ellos rechequen todos los meses, todo lo que entra, van a decir, pero este muchacho yo no sé ni cómo está sobreviviendo. A los demás, vamos a ayudarlo al pobre. Un paréntesis, un paréntesis. Gracias, Jesús. Da pena, muchacho, da pena. Gracias por explicarme ese asunto de cómo nosotros podemos entonces tener ese acuerdo con el IRS. Eso toma mucho tiempo, Jesús. Puede tomar de seis meses a un año porque tienes que darle todas las pruebas, explicar todo lo que va a través de tu banco. Es un proceso y eso no es un relajo, eso no es un relajo, verdad? O sea, no es que yo me voy a coger eso a la ligera. Yo he tenido clientes que han aplicado por oferta en compromiso. El IRS revisó todo, vio que tenía dinero en su plan de retiro y le dijo sácalo de ahí y págame. Oye, si tienes menos de 59 años y medio, había una penalidad de 10 por ciento y encima de esos taxis. Por eso es que te digo, no, las cosas no son tan fácil como se pintan. Sí, sí, tenemos una llamadita. Vamos a por esta llamadita. Hello, buenas. Hello, buenas. Saludos para todos. Están escuchando, muchachos, ahí bien, verdad? Sí, sí, sí. Adelante, hermano. ¿Quién nos habla y de dónde? Saludos, saludos para todos. Los felicito. Los felicito a todos por el gran programa que tienen esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Adelante con su pregunta. Sí, para la pregunta para el caballero Jesús, que está bien preparado en su tema. Gracias. ¿Qué se puede, entonces? Creo que hay que presentarle legalmente, en el caso para llenar los impuestos, legalmente para tratar de reducir o pagar menos impuestos al gobierno que no necesita tanto dinero como nosotros. Y que el camionero cobra, 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 pero al final no tiene dinero, no todos los camioneros, nadie tiene dinero. Entonces, ¿cuáles son los gastos legales que debemos presentarle al gobierno? Porque hay demasiados gastos. Qué fuerte. No se ha hablado de la comida que antes uno con 50, 60 dólares, uno hace una compra. Ahora se necesitan 300 hasta 400 y 500 dólares para comer. En una semana. Le quiero dar un consejo a ese que habló. Yo hasta ayuno cojo de vez en cuando para ni comprar comida. No hay nada barato en este tiempo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, hermano. Ahí están los camioneros, señores, reportándose en la 95 Trucking Show, haciendo sus quejas y sus preguntas a nuestro licenciado Jesús Capote. Adelante, Capote. Vamos a responderle al compañero. Bueno, en realidad, todos los gastos relacionados en generar esos ingresos a la compañía que espero que tenga una compañía, eso todo es deducible. La comida, el 80 por ciento para los camioneros, para los camioneros es deducible. El combustible, el, 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 la, eh, cómo se llama? Ahora se ve aquí. El, 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 ajá. Todo el millaje, todos esos gastos son reducibles de esos ingresos. Dice aquí, dice aquí, gracias a Jesús y también a la persona que nos llama. Dice aquí, Juan Salcedo, dígale a ese compañero que de ahora en adelante, todos los camioneros unidos tenemos que apoyar a Jesús Capote. Gracias. Tenemos aquí a otro, a otro camionero que nos manda un mensaje a través del celular en WhatsApp. Dice José Miguel, ese señor sí sabe lo que está diciendo. Gracias, porque su sueldo es totalmente diferente a lo que tu compañía hizo. Oye bien, tu sueldo es diferente a lo que tu compañía hizo. Dice, yo soy, yo soy S Corporation y si me dan un 10 noventa y no, y, y si me da, me dan un 10 noventa y nueve anual. Anual. Una recomendación al que llamó ahora mismo. Sí. Ahora mismo el sueldo de un honor operero bajó para mí más de un 60 por ciento. Wow. Así yo me saco un solamente para mí un 55 por ciento de lo limpio para mí. Yo no lo uso todo. Un 55 para llevar una disciplina. Entonces me han dicho los amigos míos, pero como tú lo haces, porque ese el todo, todo lo que queda limpio no es suficiente. Mucho menos que tú le saques solamente un 55. Ahí voy. Entonces ahí tú tienes que ponerte creativo y trabajar por otro lado o formar tu propio negocio, ponerte a tasear o ponerte a hacer lo que sea. Si no te da, pero tiene que sacarle, tiene que ser un 45 para el mantenimiento y para pagar los tases también, para estar organizado. Entonces, si no te da, ponte a buscar otra cosa aparte de eso, un part time. Pero hay que organizarse. No, hay que organizarse y hay que ser responsable cuando tú corres tu propio negocio. Ya eso, eso es mucho serio, eso es más estructurado. Mucha disciplina, sí. Así mismo es. Mucha disciplina. Jesús, yo quiero preguntarte cuál es más serio a nivel de llenar los impuestos, a nivel de ser organizado, el hombre o la mujer? ¿Cuál de los dos es más organizado? Yo sé, los hombres me van a matar porque yo te digo una cosa. Ya lo dijo ya. Las mujeres, mi experiencia, mi experiencia y no es porque mi esposa está allá afuera. Yo te digo una cosa, las mujeres son más organizadas que los hombres porque ellas son muy metódicas para las cosas y cogen las cosas y nosotros somos nosotros, la mayoría somos bien desorganizados. Mi madre ya lo dijo y yo quería decirte también que me digas o me aclares, mejor dicho, cuando hay una pareja, un matrimonio y hay una deuda con el IRS, como en el caso de mi amigo Gabriel, que su esposa firma como que ella es parte de la compañía 50 por ciento. Si hay esa deuda, eso corre por los dos, verdad que sí o no necesariamente? No, sí, cuando ella firma y llenan junto y ella firma y él firma, los dos son responsables de la deuda y tú vas a ver que cuando el IRS manda una carta de deuda, se la manda una copia a ella y una copia a él. Y parece que son dos ganchas diferentes, pero está recordándole, diciéndole tú también me dejes. Ok, pero sí. Ah, perdón, perdón, que te interrumpa, disculpa. Si un ejemplo, si un ejemplo, ellos están casados, pero ella no firma en la compañía, pero son esposos y él está a nombre de él. Tiene ella también la misma responsabilidad o ella se desquita de eso? Cuando, cuando los dos llenan la planilla y firman y llenan juntos, ella se vuelve responsable de esa deuda. Yo he visto situaciones. Y mi amigo no hagan eso. Eso no está bien. Así que tienen que. Tienen que. En este año van a ver. En este año van a haber muchos matrimonios que se van de atusar, pero en realidad, mira, en situaciones que yo he visto, hay situaciones donde las parejas se conocen y ya habían estado casados en otro tiempo y o se se conocieron y ya tenía ese negocio. Y hay veces porque nosotros hay veces no decimos toda la verdad y entonces ella sin saber llena junto y después se entera porque en ese momento ella recibía el gobierno, le doblía dinero, pero ahora llena junto y no le devuelven nada. Entonces, si ella no tenía conocimiento, ella puede alegar que ella era una esposa inocente y se llena un papeleo y entonces dice yo no sabía de esa deuda. Yo no soy responsable de esa deuda y ya. Camilo, pero tú le estás dando. Camilo, pero tú le estás dando. Camilo, pero tú le estás dando. Tú le estás dando demasiada idea, Camilo, a la mujer ahora. Tú sabes que le está calentando con la mujer, esperemos que tenga mucha conectada aquí. Ok, tenemos aquí otro comentario ya para casi finalizar. Tenemos aquí, dice, tengo que llenar taxis separados si gané una entrada como owner operator y también driver de company. Yo le digo una cosa, siempre, siempre, porque ahora no puedo entrar a enseñarle los números. Porque yo oigo mucho, es mejor llenar separado o junto. Es mejor llenar junto. La tabla sube a la próxima tabla, al próximo por ciento más alto, más rápido cuando llena separado y cuando llena junto. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Si tú ganas, si tú tienes dinero taxable, este no es el dinero en bruto. Eso es después que deduces lo que llama la deducción estándar y se llega a un número que se llama el dinero taxable. Ahí es que empieza la fiesta. Entonces se calcula basado, vamos a decir, el dinero taxable fueron 20 mil dólares. Si llena separado, los primeros de cero a 10 mil dólares es al 10 por ciento. Un dólar por encima de 10 mil dólares sube al 12. Si llenan junto, se queda en 10 hasta 20 y pico mil dólares. Entonces sube más rápido a la próxima tabla si llena separado. Pero hay muchas cosas que las personas no miran. Una pregunta, yo no sé si por qué no entendí bien. A mí me está pasando lo de la pregunta que hizo el que escribió ahí en el chat. Yo hice como company driving. Como company driving. 117. Pero también ese mismo año tenía un camión aparte con un con un chofer. O sea, yo hice un dinero como company driving y otro dinero mucho más grande como owner operero. Pero no manejándolo yo, sino un chofer. Un chofer. Entonces me imagino que a ese chofer tú le pagaste. Yo le pagaba la mitad de lo limpio toda la semana. Pero lo que tú le pagas a él, a ese ya él se vuelve tu empleado. Un contratista independiente, pero tú tú empleado, ¿no? Entonces lo de lo de owner owner driver quiere decir que tú eres empleado de esa compañía como chofer de camión, ¿no? Eso es lo que estamos hablando. Yo te dan un doble. Ajá, perdón. En la misma compañía yo era company driving con un W2. Ya me llegó el W2. Ajá. En la misma compañía yo tengo un camión con un chofer. ¿Entiendes? Ajá. Pero en la misma compañía. Ese, esa compañía yo le pedí mi ten, le pedí mi ten a Irina y me dijeron, no, tú tienes una S-Corporation, tú lo llenas tú aparte. Pero entonces ese, ese dinero que ese camión que tú eres dueño y tenías una persona que estaba manejando, lo tuvo gasto, tuvo, tú sabes, la gasolina o el petróleo, el millaje, todas esas cosas, tú puedes deducírselo a los 1099 que te dieron. O que te bajas, lo que tú más o menos, perdón, no lo que te dieron. Tú sabes exactamente cuánto te pagaron al año. Sí. Entonces, tú empiezas, sumas todo eso, estableces los ingresos de ese camión. Ok. Y te digo, en realidad tienes la de W2. En realidad eso es separado, eso es bien limpio, eso está ahí. Ahora tienes que hacer los taxes de la S-Corporation con esos ingresos y todos los otros gastos relacionados con esos ingresos. Claro, entonces le mando la pregunta. Le mando el 1099 al chofer para que él llene su tasa aparte. Absolutamente, porque si no, no tienes prueba que tú le pagaste a él. Porque era tu empleado. Y tiene exactamente. Si no tienes, si viene una auditoría, vas a tener que probar y a través de un 1099 tú estás estableciendo que tú le pagaste a ese chofer. Mi gente, quiero saludar a Jacob, que está en sintonía. Quiero decirle también a Baby Freco, que está en la sintonía. Es un camionero, un CDL. Le llaman el Baby Freco y dice que está también en sintonía por acá. Así que un saludito para todos ellos. Quería pedirle ya para casi finalizar, porque tenemos la doctora Dani Reidy desde la República Dominicana, que nos viene a hablar un poquito de la salud. Es una introducción a lo que vamos a tener más adelante. Jesús, dame tu número de teléfono, por favor, para que todos podamos seguir. Esta conversación es larga si nosotros nos quedamos, porque hay un montón de cosas que debemos de desglosar. Pero ya vamos a tener tu dirección, tu teléfono y podemos conectar contigo. Y más adelante te pedimos en público para comprometerte que, pues, por favor, te queremos de vuelta con nosotros en un tiempo determinado. No, no hay problema. Tú sabes que cuentas conmigo. Mi número es el 2 0 1 9 27 0 7 3 1. Otra vez 2 0 1 9 27 0 7 3 1. Si quieres mandarme un correo electrónico es jesús arroba bis happen punto com B I Z H A P P E N punto com. Ahí está el número en pantalla de Jesús Capote. Así que muchísimas gracias a él y por favor, Jesús, quisiéramos que tú nos cuentes una anécdota de algo que te sucedió, de que tú tuviste esa experiencia con algún driver o alguna persona, alguna compañía de algo que sucediera en tu trayectoria, que quizá lo quieras compartir con nosotros. Y al final que nos digas qué plan estratégico tú nos nos dice a nosotros para tener un poquito más de organización en las finanzas, porque somos desorganizados, pero nunca es tarde, ¿verdad? Podemos. No, claro que no. Tú sabes lo que te puedo decir, porque y no se relaciona con camioneros nada más, es con todas las industrias, todos nosotros que trabajamos bien duro. Algo que nosotros no hacemos es crear testamentos para proteger a nuestra familia, tener seguros de vida. No sé si estás ahí. Me oyes? Claro que sí, líder. Claro que sí, pero quise ponerle pantalla amplia porque hay mucha gente que está emocionada, emocionada con la información. No, no, no hay problema. Está bien. Nada más que quería saber si él, tú sabes, tenemos, tú sabes que te estaba diciendo que nosotros, yo he visto muchas veces que lo que pasa es que nosotros no protegemos nuestra familia y cuando hay una novedad donde alguien fallece, no hacemos planes para eso. Si algo que aprendimos con la pandemia es lo frágil que es la vida, tú sabes, he visto situaciones así donde tú sabes, la persona que contribuye por el salario más en el hogar muere y deja a la persona que se queda, tú sabes, en una situación financiera un poco difícil. So planear planes financiero, mirar, tú sabes, tratar de ahorrar. Uno debe tener en la cuenta de banco por lo menos seis meses a un año de salario para proteger, para protegerte y darte tiempo. Si pierdes tu trabajo a recuperarte y muchas personas no tienen. Yo te digo que el noventa y cinco por ciento de las personas que yo veo no tienen eso. Yo sabes. Me quedo callado. Vivimos vivimos en. Quero ser primero en levantar la mano. Pero con con disciplina y con con disciplina y organización se llega. No es tan difícil. Te lo juro que no. Excelente. Tenemos que dar un curso de educación financiera aquí también para ayudar a la gente. Perfecto. Aquí estoy. Esto para mí ha sido un placer en realidad. Pero cuando vuelve y suba el negocio, porque ahora mismo uno no puede hacer nada en esos planes. Oye, mi hermano, ahora el momento. Este es el momento, yo creo, ¿verdad? Ahí está. Así mismo. Me callo ahora y lo dejo hablar porque nunca es tarde. Nunca es tarde. Porque cuando uno tiene hijos, tiene que dejarle preparar. Hay programas para como si se acaba de tener. Usted habló de su hija y esas cosas. Vamos a darle un chance a esa criatura, a esa persona que viene de nosotros a tener un chance en la vida a través de un 529, que es un programa para ahorrar dinero para la educación de ella. Las situaciones de educación en este país cada día se ponen más caros y tenemos que planear para todo eso. Todas esas cosas uno tiene que prepararse para darle un chance a triunfar aquí en los Estados Unidos. Así es. Así que muchísimas gracias a ti, Jesús. Yo voy pronto para donde tía a llenar mis taches. Muchísimas gracias por el apoyo. Espero. Ojalá yo tenga un buen descuento. Vamos a pasar por allá. Te estaré comunicando. Muchísimas gracias de verdad. Gracias a ti. Gracias. Por tener la paciencia conmigo y aguantarme en las llamaderas. Gracias. Muchas gracias a los caballeros que están ahí en cámara. Y a tu audiencia. Muchas gracias. Una pregunta. Usted llena taches así de corporación y de W2. Las dos funciones. De todas esas, de todas esas estructuras. Individual, ex-corporation, LLC. Soy un asesor financiero que especializa en taxes. Pero yo te he hecho para vender seguros y esas cosas. Ok, ok. Seguros de vida. Muchacho, un aplauso para Jesús. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Muchas gracias.